Hola, me llamo Rafael Pallero y soy uno de los psicólogos que ONCE tiene en Cataluña. El audio que escucharéis a continuación es una práctica basada en el escaneo corporal y en una serie de ejercicios pensando en determinadas partes del cuerpo que nos puede ayudar a facilitar el sueño. Muy útil en estas circunstancias en que por la excepcionalidad pueden variar nuestros hábitos y hacer que sea difícil que conciliemos el dormir. Probadla, a ver qué tal. Vamos a realizar un ejercicio de higiene del sueño a través de una práctica de escaneo corporal. Si mientras haces el ejercicio te entra una cierta somnolencia, no solamente es bueno, sino es hasta deseable. Y si acabas dormido, no te preocupes, la grabación ya se acabará sola. A lo largo del ejercicio es posible que aparezcan pensamientos o preocupaciones que te distraigan. No te preocupes, es absolutamente normal. Simplemente has de intentar volver a centrarte en el ejercicio, volverte a centrar en la práctica que estamos haciendo. Tantas veces como te distraigas, tantas veces, dentro de lo normal que es, vuelves a centrarte en la práctica. Nos estiraremos en la cama, notando el cuerpo, sintiendo todas las sensaciones que nuestro cuerpo nos transmite. Intentaremos centrarnos a ver si hay cuándo se mueve la sensación física a lo largo del cuerpo. Un hormigueo, pesadez de las piernas, alguna tensión. Un cierto movimiento que hagamos, una sensación de calor. Buscaremos sentirla simplemente, desde una manera neutra, sin intentar hacer ningún cambio. Focalizaremos la atención en simplemente aquello que sentimos, sin hacer cambios. Intentaremos simplemente sentir esas sensaciones, sin pensar en ello, simplemente sentir lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Busquemos las sensaciones que nos da la parte superior de nuestra cabeza, dirigiendo nuestra atención a la coronilla. Observemos qué es lo que estamos sintiendo. Un ligero cosquilleo, una presión, una sensación de calor. Intentemos notar esa sensación que la cabeza nos da de su contacto con la almohada o directamente contra la sábana. Una sensación de peso o una sensación de tensión o la que tú notes. Observa esa sensación sin pensar en ello, simplemente sintiéndola. Cuando notes las sensaciones, si observas que hay un momento de tensión, intenta simplemente ver si eso se puede relajar, observándola, notándola. Y poco a poco, a lo mejor, esa tensión puede desaparecer, sin hacer ningún esfuerzo. Observemos ahora el rostro, la parte superior de la cara, la frente, los ojos, la nariz, la mejilla izquierda, la mejilla derecha, la boca. Puede haber sensaciones de temperatura, depresión, algún hormigueo. No pasa nada, obsérvalas, están allí, no hace falta que hagamos nada. Mantengamos una atención curiosa sobre lo que estamos sintiendo. Dirigimos la atención ahora hacia el cuello, la garganta. Observemos ahora los hombros, alguna tensión que pueda haber en ellos. Como hemos hecho antes, si aparece una tensión, solo en el momento que la notamos, observemos a ver si, simplemente por observarlas, esa tensión desaparece. Podemos usar la respiración para reducir esa tensión, imaginando que la respiración se dirige hacia esa parte del cuerpo y observando como puede, poco a poco, la respiración aflojar esa tensión. Si esa tensión permanece es igual, no vamos a observarla más, vamos a seguir observando el cuerpo. Vamos a observar el hombro izquierdo. Poco a poco, nuestra tensión va descendiendo por el brazo, observando si hay tensión, si hay calor, hormigueo, cualquier sensación que pueda haber. Si en algún momento movemos el brazo sin darnos cuenta, también lo observamos. Pasamos por el codo. La parte inferior del brazo, la muñeca, empezamos a observar la mano. La mano suele ofrecer diversas sensaciones que pueden aparecer. Notamos los dedos, notamos la mano. Notamos los dedos, notamos los dedos, notamos los dedos. Y observamos simplemente esas sensaciones, sin pensar en ellas, con una cierta curiosidad. Hacemos lo mismo con el hombro derecho, bajamos por el brazo, seguimos por el codo, observando lo mismo, sensaciones de temperatura, de movimiento. Bajamos por el brazo, la muñeca, y la mano y los dedos, de esa parte del cuerpo. Observando esas sensaciones que habitualmente no nos damos cuenta de ellas, las observamos ahora, con curiosidad. Si te dieras cuenta de que no hay sensaciones, esa ausencia de sensación también es algo que hemos de observar. Dirigimos nuestra atención ahora, hacia la espalda. La parte inferior del cuello. Y vamos notando, como la musculatura de los hombros se afloja. Y notamos esa sensación que va apareciendo, de una cierta relajación. Y vamos dirigiendo la atención al resto de la espalda, haciendo una exploración casi en zigzag, esas sensaciones que la espalda nos puede estar dando. Observamos de una manera que nos sea cómoda, imaginándonos y observando esas sensaciones. Habrá la sensación de presión de la espalda contra la cama, del peso del cuerpo. Y al igual, como decíamos antes, si no hay ninguna sensación, démonos cuenta también, esa ausencia de sensaciones. Es igual que haya sensaciones, como que no. Simplemente observamos lo que esta situación nos está ofreciendo. Es igual lo que se note que lo que no se note. Podemos dividir la espalda, la parte superior, la media, la inferior, para ir haciendo esa observación. Seguimos manteniendo nuestra respiración tranquila y suave. Y si nos volvemos a distraer con algún pensamiento, es igual. Simplemente dejamos que esos pensamientos floten a nuestro alrededor, mientras, de una manera tranquila, nosotros seguimos observando el cuerpo y esos pensamientos quedan flotando a nuestro alrededor. y esos pensamientos seguirán o no seguirán allí. Es igual. Has de procurar centrarte en el ejercicio y en lo que estás escuchando. Dirigiremos ahora nuestra atención a la caja torácica. Notamos la fuerza, la tensión que puede haber o no en los pectorales, en las costillas, como se extiende hacia el diafragma. Observamos el estómago y si hay alguna tensión, intentamos con la respiración procurar que esta parte del cuerpo se relaje. Usamos la respiración para poco a poco que el estómago se vaya relajando y su musculatura se afloje. Notamos también la zona pélvica la parte de la cadera en las zonas en la que esta parte de la pelvis toca contra la cama notando esas sensaciones tal vez de presión tal vez de contacto tal vez de algún roce. Dirigimos la atención hacia el lado izquierdo de la cadera y vamos a ir siguiendo la pierna las sensaciones que nos puede dar el muslo intentamos con la atención observar esa parte de la pierna por delante por los lados y por detrás notando sensaciones que pueden aparecer y que pueden ser presentes de temperatura de contacto de tensión de un ligero movimiento mientras vamos manteniendo la respiración vamos descendiendo por la pierna notando las sensaciones que nos puede aportar la rodilla tanto por delante por detrás como desciende hacia la parte inferior de la pierna y acercándonos poco a poco hacia el tobillo buscando esas sensaciones que pueden aparecer de temperatura de algún movimiento algún hormigueo las observamos simplemente están allí esas sensaciones y son eso simplemente sensaciones del tobillo pasamos al pie y los dedos del pie el pie puede transmitirnos o no sensaciones simplemente observemos estén o no estén es igual buscamos esas sensaciones o su ausencia simplemente observamos ese pie y esos dedos del pie izquierdo vamos hacia la cadera derecha y podemos notar tal vez igual que la cadera izquierda la presión contra la cama y vamos descendiendo por la pierna el muslo derecho la parte superior la anterior esas sensaciones algún movimiento que podamos notar y vamos bajando hacia la rodilla derecha por delante por detrás buscando otra vez sensaciones o la ausencia de ellas seguramente algún movimiento alguna sensación de temperatura algún hormigueo alguna inquietud alguna pesadez y vamos bajando hacia la pantorrilla rodeándola con la atención y dirigiéndonos hacia el tobillo derecho el tobillo derecho hacia el pie y los dedos de ese pie esas sensaciones que puede haber ese ligero movimiento en el pie en el tobillo la presión en el talón tal vez contra la cama hemos escaneado todo el cuerpo y si fuera preciso volvemos a seguir escaneando el cuerpo bien escuchando esta cinta bien dejándonos llevar por nosotros mismos y haciendo el escaneo otra vez de arriba abajo o si queremos desde los pies hasta arriba permitiendo que la somnolencia vaya poco a poco apoderándose del cuerpo y nos vaya induciendo tranquilamente al sueño tantas veces como sea necesario y nos vaya